Bueno, aquí estoy de Llorona con la Yaya, con la abuelita de Alaya, con Carmen. Nosotros no estamos haciendo nada malo, nosotros estamos siendo nosotros, viviendo nuestra historia. Repercute, sobre todo en mi caso, con mi hija y yo lo que quiero es que mi hija esté vieja. Es un proceso que hay que llevarlo de la manera más tranquila. Adamari López se reencontró con su ex-suegra, la madre de Toni Costa, y ambas en un video rompieron en llanto, compartiendo emotivos momentos. Fue en mayo del 2021 cuando la presentadora anunció con gran tristeza que ella ya se estaba separando del padre de su hija, y a pesar de que ya no tiene una relación sentimental con el bailarín español, ella sí mantiene fuertes lazos con doña Carmen Lozano, madre de Toni. Recordando de la primera comunión, estamos escogiendo el vestido de Alaya. Tras la muy mediática ruptura de la puertorriqueña con el coreógrafo, mucho se ha rumorado. Y es que incluso un periodista del mundo del entretenimiento aseguró que Adamari y la madre de Toni tenían una muy, muy mala relación, algo que ambas se encargaron de aclarar al tiempo que compartieron juntas, un momento inolvidable al lado de la pequeña Alaya. ¿Fuerdas de tu primera comunión? Sí, me acuerdo. ¿Cómo fue tu primera comunión? A ver, mi primera comunión eran unos tiempos. Fue Adamari López la que compartió el video del reencuentro con su ex-suegra diciendo lo siguiente. Hola, hola, mi gente linda. Estamos junto a la Yaya de Alaya escogiendo el vestido para su primera comunión. Y estamos un poco nostálgicas por estos bellos momentos. Gracias a Marita Real por lograr el vestido perfecto para mi princesa. Cuéntenme, ¿qué recuerdos tienen de la primera comunión de sus hijos? Recuerdo que duraba mucho la misa, me mareé y había comido chocolate por la mañana. La guapa conductora de hoy día le agradeció a Carmen Lozano por tanto amor, tanto como para ella como para su hija, y ambas se mostraron de lo más emocionadas. Incluso durante un momento, Adamari López comentó, La emoción que nos da poder vivir este momento con Alaya, y sobre todo incluir a su Yaya, era para mí algo súper importante, el que Carmen estuviera el día de hoy. Es de lo mejor. Me hubiese gustado que la Lorena y que la Noa también estuvieran, pero creo que la Yaya es esa personita que no ha faltado desde el día uno. Estuvo ahí cuando Alaya nació, no le quitaba los ojos de encima. Mira, los recuerdos y las cosas que uno vive en las primeras comuniones, yo recuerdo la mía súper linda. Obviamente Adamari se dejó mimar por su ex-suegra, y le agradeció profundamente por todos sus cuidados, como ella lo mencionó, desde el día uno. Sobre esto Adamari platicó, Ella me cuidó mucho, me cuidó mucho cuando estuvimos en el hospital antes de dar a luz, pero también después de que nació Alaya. Esos ojitos pasaron a esa princesa, y hasta el día de hoy sigues achuchándola como dice ella, y me encanta. Gracias por ser esa Yaya siempre presente. Aunque no estés todos los días en Miami, siempre estás, siempre te haces sentir, y nos encanta pasar tiempo contigo. Ya estamos nosotras recordando nuestras historias. La guapa conductora también le aseguró a doña Carmen Lozano, que ellos tienen muchos, muchos años para seguir celebrando muchísimas cosas juntas, y muchos momentos que por supuesto se grabarán en su memoria, y también en la de Alaya, así que le agradeció profundamente, y se dejó mimar por la señora. Poder vivir este momento con Alaya, y sobre todo incluir a su Yaya. Los conductores del programa Chisme No Like, aseguraron que la presentadora y la madre de Tony Costa no se podían ver ni en pintura, algo que ya quedó demostrado, que no es así. Y es que en su momento Javier Seriani mencionó, para que vean la mala relación que tiene Adamari con los padres de Tony Costa, se iba a ir a Turquía, pero va a pasar por España a buscar el vestido de comunión de Alaya. Perdón, pero si están los padres de Tony. ¿Por qué no le dijiste a los padres de Tony que te envíen el vestido de comunión de tu hija? Esto quiere decir que hay una mala relación entre Adamari y los padres de Tony. Siempre te hace sentir, y nos encanta poder pasar tiempo contigo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube, y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.